Ramón Torres Molina, a quien vamos a entrevistar en este momento, lo voy a presentar. Ramón Torres Molina es ex profesor titular de Historia Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Ex profesor, o sea, ex porque es jubilado, no porque es ex, porque dejó de ser todo, seguimos siendo profesores, los que dimos alguna vez clase. De la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de La Plata, fue diputado nacional, mandato cumplido, y fue presidente del Archivo Nacional por la Memoria, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, abogado defensor de varios libros, autor de libros y textos de Historia Constitucional, que son muy interesantes para leer y que lamentablemente no tenemos tiempo para debatir acá, pero sí podemos hablar un poco de la realidad que tenemos en este momento en la Argentina. Buenas noches, ¿cómo le va Ramón? Sonido, no tiene sonido en este momento, a ver si lo habilita. ¿Ahora sí? Ahora, perfecto. Perfecto, muy bien. Sobre la realidad actual, desde lo jurídico, ¿cómo observa la situación en este gobierno? ¿Cómo se puede solucionar, no? ¿Cómo se puede analizar lo jurídico que se está haciendo, más ahora con el hecho de que quieren que voten hasta los nenes de 13 años? Bueno, estamos muy lejos de lo que es la Constitución Argentina, la tradición jurídica argentina y las leyes argentinas. Entonces, aparentemente, la realidad lo está demostrando, hay una concentración de facultades en el poder ejecutivo que le quita los poderes naturales, los poderes constitucionales, legales, que tiene básicamente el poder legislativo. El poder ejecutivo, cada vez que la ley de bases que se ha aprobado, y las delegaciones legislativas que contiene esa ley, y además, los decretos de necesidad de urgencia, en el 3024, que dictó la tendencia a sancionar de secretos de necesidad de urgencia, hace que el poder ejecutivo se encuentre en el ejercicio de facultades extraordinarias expresamente prohibidas por la Constitución Argentina. O sea, asume facultades que son de otro poder al margen de la Constitución. Y tampoco hay, por otro lado, una práctica judicial, primero ágil, porque el sistema constitucional nuestro no lo permite, no es así. Pero además, por la propia composición y dinámica que está teniendo el poder judicial, no hay efectivos y eficientes mecanismos de control por parte del poder judicial. Entonces, la situación legal, jurídica, de nuestro país es gravísima. Nosotros tenemos, en la historia nuestra, los antecedentes de la facultad extraordinaria y suma del poder público, y por eso, en la Constitución nuestra, en el artículo 29, afirma que quienes concedan estas facultades al poder ejecutivo, lo mismo ocurre con los gobernadores de provincia y las legislaturas provinciales, les corresponde la pena de los infames traidores a la patria. Entonces, es una situación gravísima la que vivimos en nuestro país. El efecto a futuro de lo que se haga bajo estas condiciones, ¿cuáles pueden ser? O sea, ¿se pueden retrotraer, se pueden cuestionar a nivel internacional? ¿O se puede haber algún tipo de planteo respecto de no cumplir con los contratos que se puedan haber realizado bajo esas condiciones? Son distintos supuestos. Normalmente, el decreto de necesidad y urgencia, sancionado por el Poder Ejecutivo, que contempla muchísimas áreas, formalmente tendría que haber sido, o tiene que ser, declarado inconstitucional, en la medida en que llegue a la justicia esos planteos, y que llegue a la Corte Suprema y que adopte una decisión de ese tipo. Todos los antecedentes indican que tiene que adoptar una medida así, declarándolo inconstitucional, porque la propia Corte, en su actual composición, ha resuelto, pero es natural que así sea, que el decreto de necesidad y urgencia, en principio, está prohibido en nuestra Constitución, pero además debe ser sancionado en una situación de emergencia grave, cuando el Poder Legislativo no puede sesionar. Y expresamente lo ha dicho la Corte en su fallo, cuando haya una catástrofe nacional, o haya una imposibilidad efectiva de la reunión del Poder Judicial. Entonces, eso tendría que ser declarado constitucional en algún momento. También tenemos una anomalía en el tema de los decretos de necesidad y urgencia, que requiere la derogación y que la ley vigente al respecto del 2008, establece que los decretos de necesidad y urgencia para ser derogados exigen el pronunciamiento negativo de las dos cámaras. Entonces, eso también es inconstitucional, porque si una ley se sanciona por el voto de las dos cámaras, no puede ser que un decreto en necesidad y urgencia tenga vigencia con el voto de una cámara. Ahí perdemos el sistema bicameral que tiene establecido nuestro país. Entonces, hay una doble inconstitucionalidad. Por eso le preguntaba, los efectos a futuro, porque ahora sabemos lo que está pasando y lo vivimos, los efectos a futuro, porque nuestra Constitución además prevé que no se puede delegar soberanía en jueces extranjeros, aunque Cavallo lo incorporó como una buena estrategia, y para, como diríamos, cómo escondemos un elefante en un bazar, digamos, en la vidriera, cómo le escondemos a los abogados algo en el artículo 1 de la ley. El artículo 1 de la ley, del Código Civil y Comercial de la Nación, nos metieron en un artículo a la cual delegan soberanía a jueces extranjeros. Eso lo hizo Cavallo, y está vigente todavía. Claro, todo eso de... Son distintas situaciones, ¿no? Yo hasta este momento estoy hablando de los decretos de necesidad y urgencia. Que la ley misma dice que los efectos jurídicos en los actos que se hubiesen cumplido mantienen su vigencia, ¿no? Dice la ley. Ahí habría que analizar la constitucionalidad de eso, o en el caso concreto. La ley que reglamenta los decretos de necesidad y urgencia. Y el otro tema, de la ley Bases, o de cualquier otra ley que pueda sancionar, hay que analizar primero el contenido. Y vamos a encontrar que hay muchos temas inconstitucionales por su contenido. Por ejemplo, en materia laboral. Por ejemplo, puede ser en educación. Porque los convenios internacionales que se han sancionado prevén la progresividad de derechos. Y eso quiere decir que no se puede retroceder en los derechos ya adquiridos. Para poner un ejemplo, si la enseñanza es gratuita, no se puede retroceder a la enseñanza arancelada. Entonces, ahí hay un tema de inconstitucionalidad. Pero además en la propia constitución, ¿no es cierto? Si se reglamentan los derechos laborales y hay cláusulas de nuestra constitución en forma directa, 14 bis, o en forma indirecta, Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, ahí hay otra inconstitucionalidad. Y el tema clave aquí es esa delegación de soberanía que se eche con relación a organismos internacionales, arbitrales, o jueces del exterior que se conviene por los convenios que se hacen o esa sesión de soberanía que son los que van a resolver. Y son problemas que exigen una solución política en definitiva. Política no del país, sino del conjunto de los países afectados por estos temas. Entre otros, la deuda exterior que ha contraído nuestro país y que se puede calificar de acuerdo a la doctrina de deuda odiosa, porque toda deuda extranjera que se contrae tiene que tener alguna finalidad, algo, que sirva algo, que haga una represa, que construya un ferrocarril, algo. Y en nuestro caso, cuando se contrajo la deuda principal con el FMI, la deuda que tenemos, no redundó en nada hacia el país y fue para girarlo todo al exterior, evadir las empresas extranjeras, transnacionales, esos recursos hacia el exterior. Entonces, son distintas situaciones, son problemas muy graves, pero yo creo que siempre hay que tener en cuenta el enfoque político que hay que darle internamente, pero también en el contexto internacional, porque son muchos los países afectados por este tipo de situaciones. Ramón, Tomás Pérez Bodria te saluda. Mirá, me parece muy interesante lo que decís. Fíjate vos que justamente en el periodo de retorno de la democracia, el problema de la deuda externa lo arrastramos hace muchos años, particularmente desde que la multiplicó o varias veces la elevó la dictadura militar con Martínez de Hoz. Y durante el gobierno Alfonso sí se pretendió hacer una especie de club de deudores, porque eran, como vos decís, ahora ya entonces muchos los países que quizás producto del famoso consenso de Washington, el neoliberalismo que hace punta en Chile y que sigue en toda la región y en otros países y en otros continentes, reclamaban una unidad de los deudores para precisamente exaltar la característica de deuda odiosa y tomar medidas defensivas. Bueno, eso falló, incluso me acuerdo el presidente Alan García, ¿no es cierto?, que fue una bandera acá en algunos de Perú, en algunos momentos como estandarte de esa situación. Hoy en día pareciera que se reitera la cuestión, es decir, la Argentina toma durante el gobierno de Macri una deuda que es odiosa, precisamente los términos judíos del derecho internacional que vos mencionás, pero que por desgracia, del mismo modo que hizo Alfonsín cuando echa al ministro Grispu y pone a su Ruy para reconocer en definitiva o legalizar, legitimar la deuda odiosa de los militares, lamentablemente nuestro propio gobierno del 19 al 20 de Alberto Fernández, pese a las promesas que se hicieron en aquel famoso discurso inicial del presidente y un reclamo que yo creo que era de buena parte de la dirigencia y militancia del Frente de Todos, esa deuda terminó legitimándose a través de una deuda, nueva deuda para pagarla, multiplicando lo que hoy estamos haciendo. Eso dificulta indudablemente la solución política y jurídica porque no es lo mismo desconocimiento que la legitimación. de todas maneras me gustaría tu opinión sobre eso porque han habido muchos casos, han habido casos emblemáticos, juicios emblemáticos sobre el tema de la deuda externa en la Argentina que el principal prescribió como ocurre con todos los casos importantes en la Argentina pero que en adelante habrá que darle una solución política porque es evidente que el estado de postración de este estado de postración es bastante difícil o muy dificultoso salir manteniendo las condiciones de esta deuda tomada por Macri y renegociada luego. Claro, eso está convalidado precisamente como vos decís por el anterior gobierno es cierto que para pagar la deuda que tenía y postregar los pagos en forma inmediata hizo un nuevo acuerdo y no invocó la ilegitimidad de la deuda contraída en el gobierno anterior. Entonces, por eso hay que enfocarlo desde el punto de vista político. ¿Por qué? Desde el punto de vista político lo enfocó el presidente Néstor Kirchner la deuda que tenía nuestro país no con los organismos internacionales sino con los acreedores privados y efectuó un profundo replanteo de la deuda un profundo reordenamiento en beneficio del país de esa deuda. Y de la misma manera todo lo que es con organismos internacionales en este caso el Fondo Monetario Internacional u otros organismos internacionales que han otorgado fuera de sus estatutos préstamos como el que hizo con la Argentina necesitan una solución de tipo político con los distintos países que están afectados por este mismo problema en el ámbito de Naciones Unidas o cualquier pero hay que utilizar todo un planteo político en este sentido evidentemente por eso la cosa va para largo porque naturalmente digamos ese armado político a nivel internacional no es fácil de hacer si bien es cierto que hay algunas condiciones objetivas en ese orden que me parece que de alguna manera es un camino ¿no? hoy el dólar ya está siendo rechazado como moneda como patrón de reserva y como moneda de cambio esencial vimos la caída del acuerdo de Estados Unidos y Arabia Saudita por ejemplo que ya nos compra no vende el petróleo contra dólares sino contra distintas monedas siendo cuestionado ahora creo que sí efectivamente como vos decís eso abre probablemente una posibilidad política de ir encarando esta situación con un armado que tiene que ser precedido por una conciencia nacional que hable de esa necesidad a mi modo de ver no sé si compartís esto creo que lo que más está haciendo para fortalecer este espíritu esta conciencia nacional esta necesidad reaccional es el propio Millet con el estado de postración grosera que está dejando el país porque me parece que no van a haber muchas otras alternativas para salir del mismo que emular algunos ejemplos históricos yo hablaba hoy en el editorial del ejemplo del primer peronismo del 46 al 55 la situación política internacional salía de la guerra el estado argentino era dependiente en una colonia británica prácticamente y esa postración con la conciencia y la oportunidad que generó el cambio geopolítico del momento habilitó primero militares argentinos con el golpe del 4 de junio del 43 el GOV y luego la organización que hizo Perón a partir de eso mancomunándose con los derechos de los trabajadores reconociéndolos y habilitándolos una salida que generó lo que nosotros llamamos la independencia política del país de la mano de la justicia social y de la soberanía economía bueno quizás eso esté en este en este sendero no sé cuál es tu opinión pero se requiere un gran esfuerzo y un gran trabajo político para eso claro estoy de acuerdo con eso en una realidad muy compleja porque el sistema de producción capitalista de la actualidad que aparece interrelacionado como consecuencia de la globalización con distintos países con corporaciones transnacionales con sí algún sector estatal económico como en los Estados Unidos ese poder discutido entonces eso hace muy compleja toda la situación internacional y lo que hace a la realidad económica que se está viviendo sí te habría una última pregunta para ir al corte ya con respecto porque en nuestra constitución se prohíbe delegar a jueces internacionales o fuera del país como la constitución de de Ecuador Ecuador lo cumple y le están pidiendo que cambie la constitución nosotros simplemente por un artículo de una ley estamos delegando soberanía en el CIADI o en otros lugares que a mi criterio es inconstitucional eso no tendría solución porque además hay un proyecto de ley que se presentó en el año 2012 para anular el artículo 1 por Rogel una persona que es nacida en Paraná entre Ríos que fue diputado nacional por el radicalismo y no fue tomado ese proyecto y anular declarar inconstitucional o anularlo en el Congreso el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación usted que opina respecto de esa posibilidad para que por lo menos se debata en Argentina la deuda que tenemos en nuestra justicia yo creo que eso es factible desde el punto de vista de derecho interno es cierto que se prohíba expresamente y se anule toda la delegación de jurisdicción que no sea la Argentina salvo que por convenios porque hay ciertas áreas por ejemplo derechos humanos que son controlados por organismos internacionales y en eso el Estado a través del convenio ha delegado el dolor por ejemplo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito de Naciones Unidas y eso es por convenios en la política moderna de las últimas décadas de posguerra de Derechos Humanos pero en lo que hace a otro tipo de temas jurídicos desde el punto de vista del Derecho Interno no se puede legislar eso pero cuando se establece un convenio que va hacia el exterior por ejemplo que fija la jurisdicción de la justicia federal de los Estados Unidos o de Nueva York por ejemplo nunca va a declinar esa jurisdicción la justicia de Nueva York y va a tomar medidas contra el país y va a intentar de no aceptar nuestro país esa jurisdicción y cuestionarla va a intentar los embargos como ya los intentó alguna vez embargando incluso a nuestras fragatas de libertad entonces eso es muy complejo tema de una complejidad muy grande pero desde el punto de vista del Derecho Interno si se puede legislar en ese sentido bueno Ramón Tomás Carlos vamos te agradecemos que hayas compartido en el programa Soberanía.ar los tiempos de radio son complicados Ramón así que bueno agradecidos y nuevamente poder contar con tu presencia y poder hablaros más sobre nuestra patria ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes muy importante la palabra que estamos haciendo muchísimas gracias con tu presencia con tu presencia